Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing, sí, es la semana de Venom y por eso andamos festejándolo con todo. Esta figura increíblemente hermosa que ha llegado a nuestras manos y que podemos mostrarles ahora. Venom Massive Soft Vinyl Figure. Está licenciado por Marvel. En la cara principal tenemos justamente el rostro del buen Venom sacando ahí la lenguota. Después a un lado vemos a Venom, digamos que de cuerpo completo. ¿Cómo será la figura, la posición en la que se encuentra este simbiote? Pero vemos aquí la primer cosa curiosa. Aparece de frente Venom, si lo pueden ver. Y también, digamos que dos fotografías, dos imágenes de Venom en perfil. Un perfil tiene la cara del simbiote. Otro perfil tiene así como, ya sabes, esta parte como que se le asoma la cara del humano. Lo cual me hace pensar que una de dos, venden dos versiones o adentro hay una opción de luego quitarle la cabeza. Luego hacen eso, ponen como cabeza intercambiable. Abajo aparecen las marcas que desarrollaron todo esto, que es una, pues prácticamente una obra de arte. Cómo la esculpen, cómo hacen todo esto. Parece ser que es un estudio oriental, un estudio japonés. Y aquí aparecen los ojos de Venom. Sí, esta parte como artística de los ojos de Venom. Y finalmente, del otro lado, aparece el torso, aparece el pecho de Venom. Es como si empezara la imagen aquí y continuara del otro lado. ¿Se dan cuenta? Es como una impresión de la fotografía en dos caras. Pero, ¿qué les parece si nos vamos directamente al unboxing? Aplicar este utensilio, punzocortante, para tratar de no perder los dedos y abrirlo. Un asco, pues no hay un cuchillito, pero sí un asco. Pinzas para voltear esto. Ahora sí pasemos a la apertura de la caja. Como es una tradición este tipo de figuras, las van protegiendo como una especie de ataúd de plástico. Saquemos este ataúd. Y tenemos aquí la figurilla. La figura. Está muy bien protegida. Como lo pueden ver, ya ni me alcanzan a ver a mí. Están estas dos partes de plástico. Y en medio está la figura que todavía está más envuelta con plástico para tener, digamos, que ese soporte o esa protección como acolchonadita para cualquier movimiento en la transportación no rompa ninguna de las partes porque el material siempre es delicado. Siempre, en este tipo de figuras, siempre es muy delicado. Y en un descuido se le puede ir un brazo, se le puede ir una garra, se le puede ir etcétera, etcétera. Le quitamos los tapes. Por fin lo logramos. Y vamos a abrirlo quitándole la parte de arriba o la parte de enfrente, como ustedes lo quieran ver. Depende del ángulo en que estén percibiendo todo esto. Liberemos al Venom. Cuidado, cuidado. No, se los quería enseñar así como muy de frente. Pero si lo pongo muy hacia el frente, se pueden caer algunas de las piezas. Así que vamos a quitarle primero esta tapa. Y bueno, ahí lo tienen. ¿Cómo sería? A ver, se me está cayendo la cabeza. En efecto, señoras y señores, tiene una cabeza intercambiable. Vamos a ponerlo así. Y comencemos, si bien les parece, con justamente la cabeza. La cabeza que tiene intercambiable, la cabeza como que tiene de opción, es la que parece suelta, pero seguramente se va a poder colocar de una forma muy fácil. Híjole, está bien fregona, güey. Ahorita están saliendo unas tomas chulas y épicas del detalle de jeta que se carga el buen Eddie Brook. Este cuate que es el host de Venom, esta parte humana, está brutal lo que hicieron. Me encanta. Es una de las cosas más chidas que puede haber, la parte de la transformación y la parte del simbiote. Porque no es un disfraz, finalmente es tipo como si fuera la nanotecnología, pero tiene movimiento y es un poco vivo. Hicimos ahí una cosa con el escorpión de cómo se podía transformar de escorpión a Venom y se ve increíble. Pero vean esto, vean la calidad, vean la expresión. El material que están viendo en este segundo, si lo pueden observar. Se abre la cara de Venom para dejar ver un poco la cara del humano. Y la cara de Venom está totalmente expandida, lo cual hace que todos los colmillos estén expandidos también. Y que la lengua caiga un poco más. También la lengua, la lengua no es una lengua normal, sino es una lengua así que tiene vida. Y ahí aparece la expresión del humano, de este humano que no es precisamente un héroe. Es un poco la crítica que hubo hacia la primera parte de Venom. O sea, Venom es uno de los principales villanos de Spider-Man, es de los más chidos y poderosos. Y me lo hicieron muy bueno, me lo hicieron muy antihéroe, me lo hicieron como muy buena onda. Porque ni Venom como simbiote, ni el humano que lo portaba eran tan buenos. Y aquí en la película, a Venom me lo hicieron medio sacatón, de repente. Y al humano no lo hicieron malo, es una buena persona, es un wey chambeador nada más. Es muy humano, ¿no? Tiene sus errores y sus aciertos, pero no es mala onda. En cambio, en los cómics sí son más oscurones, menos chidos. Ahí también aparece este detalle. De un lado aparece el ojo de Venom y del otro, pues obviamente deja ver la cara completita. Me encanta, o sea, ya nada más esto, wey. O sea, nada más tener esto, ya está bien chingón. Y es lo padre, porque muchas veces cuando tienes figuras intercambiables, pues no sé, tienes una mano o tienes una cara y las caras están medias pinches y ahí se terminan perdiendo o empaquetadas siempre. Y esta sí vale la pena como para tenerla ahí de colección también. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Y vámonos ya a la figura como tal, a la figura completa. No hay otra parte movible, solamente es la cara y el cuerpo completo. Entonces, como se los dije, aparece en otra bolsa. Y adentro estoy percibiendo que tiene protecciones, sobre todo en la parte de las garras, con este plástico de bolitas de aire, que justamente son para que esté mucho más acolchonado todo. Y una vez le quitamos los plásticos para poderla percibir bien y hacerles la descripción total. Ya le quitamos la burbuja de las garras, aparece un plástico extra en la parte del cuello. También como para que no tenga desgaste, esto está muy cañón. Ahí lo tienen, señoras y señores, el buen Venom. Y vean nada más, ya de entrada, tenerlo así, exhibido, está increíble. Hay todo tipo de figuras. Hay veces que me da miedo que se caigan porque se pueden romper en el instante. Pero además, hay unas que tienen más riesgo de caerse que otras. Hay unas que están así agarradas con pinzitas y no tienen el equilibrio. Aquí el hecho de que esté apoyado en tres puntos, en las dos patas y en una de los brazos, la parte de la rodilla está volada, no está apoyada. Eso hace que tenga muy buen equilibrio para que no se caiga. O sea, tiene como este juego, pero vean, le estoy dando como zapesitos y no se cae. Entonces, eso está increíble, ¿no? Ya de entrada. Y si nos vamos a los detalles, todos los detalles son importantes. Comencemos con la cara. Vean nada más la calidad de jeta que se carga este simbiote. Es una cara ojete, es una cara fea, es una cara monstruosa, alienígena, venomenesca, sí, si me permiten la expresión. Los colmillos, cualquier cantidad de colmillos tiene esto y la apertura de la boca es brutal, agresiva y con todo. Todo tiene una textura. La cara, los ojos, las encías, los dientes o los colmillos. La lengua es más larga que la de cualquier fantasía que cualquier persona con intenciones kinkis pudieran tener en la vida. Ahí está la lenguota que se carga que literalmente le cae hasta la rodilla. Es una lengua que no es tan dura, pero esto es bueno. ¿Por qué? Porque no es tan delicada. Si se fijan, la puedo mover un poco, la puedo doblar un poco y no le pasa nada porque tiene como este plástico que es más maleable y va contrastando con los otros materiales como, por ejemplo, los colmillos que son brutalmente picudos, brutalmente duros. No hay forma de que los dobles. La cabeza, como lo pueden ver, tiene un pequeño juego porque de entrada sabemos que se quita, pero puede decir sí o no. Sí, no, o sí, o sí, sí. Estoy viendo si puede moverla o solamente es para quitarla. Sí, tiene un pequeño juego, pero no puede voltearse de ninguna otra forma. Mientras que el resto del cuerpo también está bien chido. Posee esta silueta aracnidesca en el pecho y totalmente congruente con el movimiento que tiene. Porque sí, no es como que estuviera esta figura como un soldadito así bien paradillo, sino está aquí en una posición de ataque, en una posición que lo conocemos muchas veces cuando está vigilando, cuando está subido en un edificio, cuando está a punto de agarrarse a guamazos. Está del otro lado de la parte de la espalda. También esta silueta aracnidesca, esta silueta del simbiote está a lo largo de todo la espalda, desde abajito de la nuca hasta antes del coxis. Y todos y cada uno de los centímetros que pueden ver en el resto del cuerpo lo están viendo. Es una musculatura total lleno de capas, lleno de este material viscoso que es el simbiote unido a una estructura ósea humanoide para que se puedan alcanzar a ver las vértebras, para que se puedan alcanzar a ver cada una de las venas que tiene su cuerpo Super Mamey que se carga este individuo, este villano. ¿Y qué les puedo decir de las patas? Tanto los pies como las manos posee unas garras brutales que también obviamente justo es una de las armas principales que tiene este villano del mundo arácnido. Además de que está Super Mamey y que tiene muchas similitudes con Spider-Man por así decirlo y que el traje puede adquirir diferentes formas. Además de eso tiene unas garras muy poderosas para darle en la torre a cualquier enemigo que por cierto va a tener de frente al mismísimo Carnage. No se mueven las muñecas, no se mueven los pies, no se mueven las piernas, no se mueve la cadera, no se mueve absolutamente nada. Y el material con el que se hizo es un material resistente pero no llega a tener un peso tan grande como para que se despostille con una caída. No lo quiero hacer porque no le quiero dar en la madre a propósito, pero les aseguro que si esto se cae no se despostilla. Necesitas sí darle un super así, pero necesitas agarrarlo así a madrazos como si fuera un martillo para realmente poderle romper algo de esto porque es un plástico, no es cerámica, no es un plástico tampoco delicado y hueco, sino es un, no sé si alcanzan a percibir con el sonido un poquito de lo que les pueda decir, pero es un plástico rígido y resistente, entonces es bastante ligerito, tampoco tan ligero como para que se quiebre al primer madrazo, lo cual es bueno, lo cual es bueno, a mí me gusta. ¿Qué les parece si vemos cómo está la tecnología del intercambio de la cabeza? Es simplemente jaloncito, justo, vean, obviamente las dos cabezas, tanto la de Venom completa como la de Venom allá asomándose el humano, tienen exactamente los mismos dos pedacitos de plástico para que embonen justamente en la parte del cuello y el cuello, pues también hay otras tecnologías que les he mostrado que a veces que necesitas calentarlo para que dé de sí y se pueda expandir el plástico y pueda entrar, eso es un desmadre, hay otros que tienen un magneto que lo pone cerquita y como que lo chuparan, pero no, este es simplemente de presión, vamos a ponerle, vamos a intercambiarle la cara y sí, en punto dos segundos, menos de un segundo lo hicimos y así es como se vería ya en esta parte en la que descubre que es en realidad el humano, este anfitrión que tiene el silbiote, está bastante chida, les digo, no sé cómo me gusta más, así completo está bien chido de las dos formas, si ponemos la cabeza, híjole, no importa, si ustedes se toman esta figura y la tienen en sus manos, no importa de qué manera la quieren exhibir, con qué cabeza en el cuello y con qué cabeza suelta, la cabeza la pueden tener también ahí como parte de la decoración, aquí obviamente se las estoy como poniéndolo en primer cuadro, pero vean el tamaño de la cabeza, yo soy de mano grande, dos, tres, pero vean la cabeza, vean la dimensión, las dimensiones son puntos de referencia simplemente, no es una estatua como para que no te quepa en tu casa, pero tampoco es una figura de acción pequeñita de 10 centímetros, tomen en cuenta mi torso, tomen en cuenta que me llega digamos que un poquito desde el cuello hasta el ombligo más o menos y es así como se podrán dar cuenta de las dimensiones, ven la cabeza, me cabe en el puño de la mano, tampoco es tan grande, ahí lo tienen muchachos, espero que haya sido lo suficientemente explicativo para todos ustedes y que me digan qué es lo que opinan acerca de esta figura, si una figura de colección de Venom, yo soy Alex Montiel, por favor suscríbanse, compartan este video, síganme en las redes sociales, pasenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine, bye. Chau.